Estamos en la comunidad de la Candelaria en Kamalú, en San Quintimba, California, donde los niños se muestran bastante alegres, motivados ahora que hay un poco de hierba en la parte después de las lluvias. Aquí en el suelo vemos la naturaleza de estos babies que se pueden jugar a la cuerda. Cómo los niños improvisan de la nada y nosotros tendemos a enfadarnos, a aburrirnos. Muchas personas adultas debemos aprender otra vez a volver a ser niños, incentivarnos y estar activos para ser más productivos para con los nuestros, principalmente para con nuestros niños. Ahorita van a participar para poner una piñata aquí en la comunidad de la Candelaria. Una piñata muy bonita que contrasta con los colores verdes y la alegría de las gentes. Podemos observar aquí también algunos niños que trepan en los árboles. Muy motivados, muy contentos este niño, como que quiere robar cámara. ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Kevin y tú? Edwin. Ay, todos los que terminan en Nin. Órale, qué bien, buenos ganadores. Y pues las personas que se hicieron. ¿Por qué vino? Vamos a ver. Una casa ecológica. Podemos observarlo bien. Estamos participando muy motivadas. Y aquí pues la tradicional piñata en estas fechas navideñas que viene a dar la alegría a los niños. Unas manos artesanales de aquí en la región, elaborando. Elaboradas por la misma gente de aquí en la región. Muy elegante, muy bonita la piñata. Y pues tuvimos, nos perdimos la oportunidad de grabar algo infragante que este niño se fue de paso ahorita, cayó. Parte de la dinámica de los niños. Creo que todos pasamos por esta etapa de alegría y motivación. ¡Gracias!